Vienen y se hospedan en el Ojo de Agua o en lo que ahora le llaman Bahías de Papanón Estas camionetas que están aquí atrás, estas cobran 10 pesos para llevarte a lo que es el Ojo de Agua 10 pesos y ya caminas lo que es un poquito, te dejan en lo que es la avenida ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más, estamos ahora en el estado de Guerrero Estamos en una playa muy conocida para la gente que vive aquí en el estado de Guerrero Se llama el Papanoa, Papanoa Guerrero, Bahías de Papanoa Donde pueden venirse a disfrutar de estas hermosas playas aquí en Papanoa Vamos a invitarlos, está entre Siguatanejo y Acapulco para las personas que no conocen Está a mitad, una hora y media de Siguatanejo y de Acapulco Son igual, hora y media, dos horas más o menos dependiendo como le manejen Pero estamos aquí en Bahías de Papanoa, esperemos si les guste este video Recuerden yo soy Juanri, el Correcaminos, los invitamos a que sigan viendo nuestros videos Y nos dejen su comentario que tal les parece Bahías de Papanoa Vamos abajo y allá nos vemos Vamos a subir lo que es el mirador de Papanoa De Bahías de Papanoa aquí Vamos pasando poco a poco Vengan a disfrutar de este mirador Cuando vengan de Acapulco, México, pasen a conocer Bahías de Papanoa Está recomendable Vamos a subir lo que es el mirador de Papanoa Vamos a subir lo que es el mirador de Papanoa Todas las barricas de señal Amigos estamos en el Ojo de Agua aquí en Bahías de Papanoa El Ojo de Agua es una playa que está entre Acapulco y Siguatanejo Vengan a disfrutar del mirador, miren que padre se ve lo que es la puesta del sol En Papanoa, Guerrero Uno de los mejores lugares para disfrutar aquí de las playas que están hermosas Vamos a ver lo que hay allá abajo La verdad que es una playa que está muy arreglada también para las personas con discapacidad Para personas de la tercera edad pueden bajar directamente a lo que es la playa Ahorita vamos a presentarles cómo es que está arreglado Y para que ustedes vean y se puedan venir a disfrutar de Bahías de Papanoa ¿Ven? ¿Ven? ¿Ya? ¿Ya? Bien rápido Está una nube allá y es la que está haciendo el espectáculo ¿No? ¿Se me hace qué? 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 Amigos estamos en el mirador de Papanoa Lo que es Bahías de Papanoa en el Ojo de Agua Vamos para que vean lo que es el mirador Mira mis greñas No creo que saqué el güey Se están cambiando ya Mira aquí, cobrada aquí, cobrita lo que va a hacer Una crobata Espérame A ver, así Ahí mero, ahí mero La muerte del cabrón ¡Ya! Si te caes bien ¿para que te levantemos? ¡Ay güey! Te voy a dar rodillas El descenso El descenso El descenso Vamos hacia abajo Vamos a lo que es la playa De Bahías de Papanoa Vénganse para que conozcan estas playas Muy bonitas acá El pueblo de Papanoa, Guerrero A ver Kevin, di unas palabras ¿Qué tal? Las palabras Hola ¿Cómo estás? No, ahorita no tengo palabras Me dejaron sin palabras Lo hermoso que es el pueblo de Papanoa La verdad está muy padre, muchos recuerdos aquí Pueden subir en carro, nada más que nosotros queremos hacer ejercicio y venimos caminando Pero pueden subir en carro, nada más que nosotros queremos hacer ejercicio y venimos caminando Aquí hay una temperatura la verdad que está haciendo calor, está rico el tiempo para que se vengan y disfruten la mayoría del tiempo no hace frío, vengan y disfruten de Bahías de Papanoa Aquí es donde pueden bajar con las sillas de rueda, es especial para la gente que viene con discapacidad Y también, venganse vamos para que vean para este lado A ver, que los vemos Allah Silencio Salve El chico El chico El chico Es que es unrupo Al pisto Vean la verdad que Papanoa y la bahía de Papanoa Pensaron muy bien, para la gente Que está con discapacidad Para la gente que no puede caminar Ya les hicieron su rampa Les hicieron realmente para que ellos Puedan bajar Sin ningún problema a lo que es la playa De El Ojo de Agua Aquí estamos y hay varios restaurantes Hay hoteles también donde ustedes se pueden Venir y se pueden quedar a Hospedarse, son hoteles también Muy económicos, muy baratos aquí En Bahías de Papanoa Después vamos a dar unos Pocos de precios de los hoteles Y los restaurantes venden comida, venden pescado Si ustedes tienen su pescado, traen su pescado O fueron a pescar Tráiganselo y aquí se lo cocinan también Son restaurantes muy económicos También son varios restaurantes Ahorita vamos a bajar para que ustedes vean Lo que es El Bahías de Papanoa El Ojo de Agua Mayor conocido para la gente que vive aquí Es El Ojo de Agua Y ahora Bahías de Papanoa Más conocido ya ahora Porque se les está dando esta iniciativa Y este movimiento Para que venga mucha gente Que tiene problemas de discapacidad Y que no pueden ir a otras playas Aquí pueden venir y pueden bajar Sin ningún problema A lo que es la playa Y aparte tienen unas Como unas Sillas especiales Para subir a la gente Y llevarlas Hasta lo que es el área Donde ellos se quieren quedar Entonces Por ese problema No lo van a tener En ningún lado Porque aquí Ellos les dan Esas Esos son como Como se puede decir Pues unos carritos Que les dan especiales Se pueden sentar Y se los pueden llevar Sin ningún problema Hasta lo que es la rampa Vean mis greñas Hay mucho viento Hay mucho viento Y Está esa rampa todavía Que los lleva Hasta los restaurantes Pero Puede ser Si ustedes traen Sus sillas de ruedas No hay ningún problema O ellos les dan Unas sillas especiales Para llevarlos Hasta Lo que es la playa Entonces Vean lo que es Bahías de Papanoa Vamos más adelante Y nos vemos Allá abajo Vamos a la playa ¿Y qué es ? ¡Suscríbete al canal! Vean lo que son los restaurantes, por si la gente que no conoce, que viene de México, Acapulco y a veces van hasta Siguatanejo, aquí se pueden venir a lo que es Bahías de Papanoa. Son muchos restaurantes y también son varios hoteles que están aquí en Bahías de Papanoa, lo que es el Ojo de Agua. Ya nos acabamos de peinar hermanos, nos acabamos de peinar porque la verdad si hay mucho viento, el viento es rico, no es como en Cabo San Lucas, en Cabo San Lucas hay mucho viento y la verdad es muy frío. Aquí ahorita estamos, miren el agua también está muy calientita, no es como otros lados o también pues como en Cabo, en Cabo ahorita es temporada de frío y la verdad el agua está muy helada. Ahorita aquí estamos en Papanoa y el agua está muy calientita, te puedes meter a bañar a esta hora, son las 6 de la tarde, 7 de la noche y muy rica el agua. En Cabo, es más ahorita no te puedes meter, ahorita es de enero y el agua está demasiado, demasiado fría, el viento es demasiado frío, ahorita aquí corre mucho viento y ahorita ya no se me ve albrote el pelo porque ya me eché agua. Pero si hay mucho, mucho viento y los restaurantes como les digo son muchos restaurantes que están aquí en Bahías de Papanoa, vénganse a disfrutar a la orilla del mar en Papanoa, Guerrero. La verdad, uno de mis mejores lugares, después vamos a seguir continuando con otro lugar que está más cerca de Ciguatanejo y después grabamos en Ciguatanejo también unas playas que también están muy padres, pero este es uno de los lugares especiales para mí porque está tranquilo y está muy a gusto para bañarse. Vénganse a Papanoa, Guerrero.